Invitar a las dependencias de la Administración Municipal, algunas de las cuales ya han tenido y están teniendo un trabajo en el tema de cooperación y quienes no lo estén haciendo, invitarlas a que lo hagan. Nosotros, dentro del Plan de Desarrollo, en el componente Cultura para la Memoria y la Creación, incorporamos en el componente de modernización institucional, incorporamos un capítulo relacionado con el tema de la gestión de recursos y en concreto el tema de cooperación internacional. Para lograr avanzar en ese tema, realizamos un contrato con la doctora Catalina Jiménez, quien es experta en cooperación internacional, con experiencia no solamente nacional, sino también internacional. Fue la persona que estuvo en la Alcaldía de Sergio Fajardo, encargada de montar hoy la agencia de cooperación más importante que tiene Colombia, que es la Agencia de Cooperación Internacional de la Ciudad de Medellín. Lleva durante los últimos meses un trabajo de exploración en todos los mecanismos y alternativas que tenemos en el tema de cooperación internacional, muy concentrada en los temas de cultura y turismo, sin embargo, con todo el conocimiento y el bagaje para explorar lo que se puede hacer en el tema de deportes, lo que podemos hacer en el tema de salud, lo que se podría hacer en el tema de infraestructura, el señor alcalde esperaba estar con nosotros hoy, no alcanzaba a regresar de la ciudad de Bogotá, que está haciendo algunas gestiones, sin embargo, para él era importante y nos solicitó que abriéramos este espacio para las demás entidades de la Alcaldía Municipal, con el fin de poder, hacia adelante, fortalecer el proceso de cooperación de la Alcaldía como un todo y no únicamente en unas áreas específicas. Acabamos de tener una reunión con la Gobernación del Departamento, que coordina de acuerdo con la ordenanza vigente todo el tema de cooperación, y esperamos entonces, con este ejercicio, empezar una tarea articulada, coordinada y de apoyo con todos ustedes. Le voy a dar entonces la palabra a la doctora Catalina para que entre en materia. Gracias, Adriana. Bueno, pues primero, muchas gracias a todos por estar acá. Estamos rodeados de música, de un buen momento para que nos demos cuenta que estamos en el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, y pues afortunadamente tenemos la posibilidad hoy de compartir un ratico para contarles este tema de cooperación internacional y un poquito como bajar, aprovechar y saber qué es lo que es y qué no es cooperación internacional, y cómo se hace gestión y cómo no se hace gestión de cooperación internacional. Ese es el objetivo mío hoy, poderles contar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo desde el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, y cuáles son las potencialidades de las otras secretarías que entiendo hoy, pues acá hay gente de la alcaldía y hay gente de otras instituciones, y la idea es invitarlos a que trabajemos más fuertemente y más concentradamente en lo que es y en lo que no es cooperación internacional. Antes, yo quiero presentarme y contarles quién soy yo. Bueno, yo soy Catalina Jiménez, soy una pereirana, así como me imagino la gran mayoría de ustedes. Estudié en el Liceo Francés y me fui de Pereira hace mucho tiempo, sin embargo, mi corazón, mis raíces, todo está acá. Razón por la cual hoy estoy súper contenta de poder apoyar a la ciudad desde lo que yo, desde lo poquito que sí, y desde lo que más o menos he ido aprendiendo en estos años. Yo estudié en Bogotá, estudié finanzas y relaciones internacionales y me fui a Francia ocho años, a vivir en diferentes ciudades, hice una especialización, luego hice una maestría, y tuve la posibilidad de quedarme trabajando allá. Eso, digo que es un gran regalo que me dio la vida, porque no solamente estuve en Francia estudiando y viviendo en el mundo universitario, lo que muchos hacemos, de ir un rato y de estar allá y volver, sino que también tuve la posibilidad de quedarme trabajando. Inicialmente trabajé con programas de cooperación y ayuda humanitaria en el África, trabajé en programas de alimentación, en campos de refugiados en Sudán y en el Chad, que son los dos contextos de violencia, de desplazamiento urbano, de desplazamiento más grande que tiene el mundo, y Colombia está de segundo. Nosotros ahí hicimos programas de sustitución y alimentación de urgencia. Posteriormente estuve trabajando en Liberia con programas físiculas y reconstrucción del tejido para agricultores. En ese momento también para mí tuve la gran fortuna de poder trabajar en Sri Lanka y la gran catástrofe humanitaria que fue el tsunami. Pero lo que fue muy interesante para mí fue ver cómo la cooperación internacional puede destinar enormes flujos de recursos y esperando unos resultados muy concretos y muy rápidos. Y eso hace que cuando uno esté del otro lado como operador, pues lo que le toca decir todo el tiempo, espérese, 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 porque no lo puedo hacer. Porque no es porque tenga toda la plata que el resultado cambie inmediatamente. Entonces, trabajé en Sri Lanka y estando ahí dije yo, ¿qué es lo que estoy haciendo por acá? Estoy súper lejos y en Colombia pasa lo mismo que yo estaba viendo que estaba pasando ahí. Teníamos campos de refugiados con un problema alimentario grande. Había un problema enorme de reconstrucción del tejido social. Sri Lanka es el país que tiene el conflicto más parecido al de Colombia. Tiene grupos paramilitares y tiene grupos de guerrilla. Y hace dos años empezaron un proceso de negociación con la última guerrilla. Entonces, esperemos que nosotros no nos demoremos dos años para trabajar con las FARC, pero sí tenemos el conflicto más parecido. Y a nivel de violencia, somos... O sea, geográficamente es súper parecido, socialmente es muy parecido, es un país tropical, es un país donde se presentan más o menos el mismo tejido social, unas inequidades importantes, pero estando ahí, pues claramente dije, aquí hay algo que está muy raro, que yo podría hacer en Colombia. Y me vine, recuerdo que fue un 31 de diciembre, pasando unas vacaciones en Colombia, me dijeron, oiga, hay un alcalde muy interesante que está haciendo cosas muy interesantes en Medellín y está montando además una agencia de cooperación internacional. Y ahí me llaman y, bueno, muy rápidamente decido regresar, después de ocho años de vivir por fuera, a una ciudad donde yo, pues no conocía. Pero donde lo que sí sabía era que había un alcalde que a través de la educación pretendía modificar el esquema ciudad. Medellín presenta los mayores índices de violencia, de descomposición de su tejido social, pero al mismo tiempo presenta la mayor cantidad de organizaciones sociales organizadas. Tiene más iniciativas sociales que cualquier otra ciudad en Colombia. Y es cuatro veces más pequeño que Bogotá. Entonces uno dice, hay algo que pasa en Medellín, que en los dos extremos es bastante impresionante, tanto a nivel de violencia como a nivel de descomposición del tejido social e iniciativas que buscan la recomposición de ese tejido social. Nos vamos a montar la agencia de cooperación internacional y a decir, bueno, esto, ¿cómo es que lo tenemos que trabajar? Pero, dada mi experiencia como ejecutora, pues podía tener como una mirada de qué le interesa al donante, qué hace el donante, qué le... De alguna manera, qué hace y qué no hace el donante. Inicialmente arrancamos un equipo más o menos de unas 15 personas a hacer gestión de cooperación internacional. Muy aliados de una estrategia de ciudad, de una estrategia institucional, de qué se debía hacer y qué no se debía hacer en cooperación internacional. Y esto necesitó, obviamente, mucha pedagogía. Un poco lo que yo estoy haciendo hoy, lo empezamos a hacer en Medellín desde, pues, mucho tiempo atrás, y era decir, ok, con cooperación internacional no se recibe plata. Y eso es la primera cosa que quiero que les quede clara hoy. La definición de cooperación internacional, teóricamente, es esto. La cooperación internacional al desarrollo, porque es muy importante esa palabra, comprende diversas acciones que realizan actores públicos o privados con el propósito de promover el progreso económico y social en países de menor renta relativa, comúnmente denominados países del sur o países en vía de desarrollo. De modo que exista un desarrollo más equilibrado en el mundo y posibilitando así un contexto internacional más seguro, pacífico y estable. Esto es la teoría. ¿Qué es lo que busca entonces la cooperación internacional? Reducir brechas entre países más ricos y países más pobres, a través de un desarrollo económico sostenible, generando relaciones sociales mucho más acordes, donde el contexto de violencia, que juega un papel muy complicado, pues, se reduzca. Y bueno, lo que estábamos esperando era cómo reducir, de alguna manera, cómo reducir esos índices de diferencias sociales a través del apoyo a la cooperación internacional. Y ahí fue el primer punto donde nos equivocamos. No es la cooperación internacional la que apoya los programas o la que logra que el programa sea más grande. Lo que hace la cooperación internacional es visibilizar una problemática y es trabajar conjuntamente para que esto sea posible. La Alcaldía de Medellín priorizó todo en educación. Hay otras alcaldías. En el 2004 estábamos trabajando, creo que las alcaldías, los entes institucionales que más plata recibieron de la cooperación. En esos momentos fue la gobernación del César y el alcalde Sergio Fajardo. La gobernación del César porque el gobernador priorizó todo a través de víctimas. Sus programas eran para atención a víctimas. Estamos hablando de 2004, primera desmovilización o desmovilización de las autodefensas, desmovilizaciones colectivas que generaban en Colombia un contexto particular en el tema social. Teníamos el gran reto de reinsertar una cantidad de grupos de jóvenes desmovilizados, de personas que habían estado en la guerra. Entonces, se define ahí desde Medellín una estrategia de cooperación, de cómo nos vamos a articular con los diferentes donantes. Paralelo, el gobierno nacional en ese momento suscribe la declaración de París. Bueno, perdónenme, me voy un poquito más para atrás. ¿Cuál es la particularidad de Colombia en el tema de cooperación internacional? Nosotros, en el contexto latinoamericano, somos un país igual a los otros. Tenemos altos índices de inequidad e índices de pobreza no demasiado altos frente a ciertos países del África y del Asia. Es decir, somos un país común y corriente en América Latina. Somos un país de renta media. Y, por lo tanto, no deberíamos ser receptor de cooperación internacional. Pero somos receptor de cooperación internacional porque tenemos un contexto de conflicto. Porque hay violencia. Si no, en Colombia no habría cooperación internacional. ¿Y qué es violencia? Desplazados. Somos el segundo país con más desplazados en el mundo. Minas antipersonales. Somos el primer país en tener minas antipersonales más allá de Sudán y Afganistán. Tenemos unos procesos de desmovilización importantes. 40 mil personas desmovilizadas con las autodefensas. 27 mil con la guerrilla. Desmovilizaciones individuales. Así que, ahora, si hay una desmovilización colectiva con la guerrilla, vamos a recibir muchísima gente más. Tenemos esos tres índices, desplazados o víctimas. Desmovilizados y víctimas particularmente de minas antipersonales hacen que Colombia sea prioritario para la cooperación internacional. Si no, no lo seríamos. Y tan prioritarios somos que Colombia es el único país en América Latina en tener todas las agencias de Naciones Unidas. Está Ocha para desplazados, ACNUR para refugiados. Perdón, Ocha para atención humanitaria y ACNUR para refugiados. Tenemos Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el coordinador. Tenemos a la FAO, tenemos el Programa Mundial de Alimentos, tenemos a todas, a todas las agencias de Naciones Unidas. Eso solamente pasa en Bogotá. Ni Lima, ni Caracas, ni ningún otro país latinoamericano lo tiene. Y lo tiene por el conflicto. Entonces, eso obligó a que el gobierno nacional, en el 2004, suscribiera lo que se llama la Declaración de París. Que dice, ok, somos un país receptor de cooperación. Somos un país que cada alcaldía, cada gobernación, cada ONG va y solicita. ¿Cómo vamos a organizar esto para que se haga un mapa de cooperación y que sea coordinado? En el 2004, se reúnen en París, de los 300, somos como 340 países inscritos en Naciones Unidas, de esos 340, más o menos, el 90% se sientan en París y dicen, ¿cómo vamos a coordinar la cooperación internacional? ¿Cómo los donantes van a dar cooperación organizadamente y cómo los receptores la vamos a recibir de manera organizada? Y para eso, se fijan cinco principios. ¿Qué es la pertenencia? ¿Cómo nos apropiamos nosotros de lo que es la cooperación? La alineación, la armonización, la administración para la obtención de resultados y la rendición de cuentas. Estos principios son un poco teóricos, pero para resumirles, el tema acá es ¿cómo hacemos para que quien pida cooperación la pida para lo que se necesita? Y quien entrega cooperación, lo entrega para lo que el país receptor necesita y no para lo que el país donante quiera dar. Muchas veces nos ocurre y ahora hablando con la gobernación nos pasaba, pero a todos nos pasa y es que hay cooperantes que dicen yo ofrezco unos cursos y unas becas para enseñar manejo de cuencas hídricas y pesca y pesca en el mar o para las zonas costeras y de pronto por allá va y se presenta la alcaldía de Manizales y dice yo también quiero aprender cómo pescar en el mar pero Manizales no tiene mar entonces ¿qué estamos haciendo? pidiendo cualquier cooperación para cualquier cosa y no para lo que realmente lo necesitamos entonces esta declaración de París dice usted ofrezca la cooperación que el país necesita y el país coordine y defina qué necesita y qué no va a solicitar en cooperación y ahí en el 2004 se crea la oficina de cooperación internacional de acción social y ahí se empieza a coordinar todo y creamos como unos mecanismos ninguna alcaldía ni ninguna gobernación va a ir a solicitar cooperación de manera directa se solicita hoy a través de la agencia presidencial de cooperación internacional APC creada hace un año o se solicitaba a través de acción social con mecanismos de coordinación obviamente esto falla y obviamente hay gente que va directamente a pedir cooperación pero lo ideal después de la declaración de París es pedimos cooperación de manera coordinada y definida con el Estado a nivel central y es el Estado a nivel central que define para qué nos metemos y para qué no nos metemos y Colombia hoy ha definido tres prioridades el tema de reducción de pobreza el tema de mejoramiento de las condiciones de vida por violencia y el tema del medio ambiente en esos tres temas es donde Colombia ha definido como grandes prioridades y eso hoy lo maneja y lo define la agencia de cooperación internacional es decir que si yo por ejemplo voy a ir a decir señores agencia de cooperación internacional ayúdenme a construir ayúdenme a buscar recursos para construir un puente van a decir no infraestructura no está y por infraestructura no vamos a buscarle recursos ni a usted ni le vamos a ir a pedir a un país que de pronto pueda ayudar en infraestructura que nos ayude a Colombia en esto porque aunque haya posibilidades de cooperación nosotros estamos coordinados alineados armonizados tenemos pertenencia tenemos participación para la obtención de resultados y eso claramente no hace parte de lo que nosotros hacemos entonces es un poco para decirles que el marco regulatorio de la cooperación internacional hoy es más organizado hoy está más definido y nosotros cuando vayamos a hacer gestión de cooperación internacional no podemos no pasar por ahí y no podemos pues no leernos la declaración de París que además Colombia es el país que más la suscribió y se la apropió entre otras Colombia en el 2004 fue París y en el 2006 fue Ghana y Colombia se va y presenta la mejor experiencia en gestión de cooperación ante el mundo es el que más recursos terminó recibiendo teniendo los índices de o sea lo que se hace es como una división entre cantidad de necesidades básicas insatisfechas frente a cantidad de recursos de cooperación internacional recibidos y Colombia en esa lógica es el que más recursos gestiona pues decidimos los que trabajamos con este tema o los que la aplicamos que es gracias a esta coordinación otros dirán que fue por suerte o porque nos fue bien pero realmente si hay una coordinación para el manejo de la cooperación internacional puede seguir Lissandro bueno algunos aspectos que son importantes al momento de hacer la gestión de cooperación internacional como les he explicado ahora Colombia es un país con presencia del conflicto armado razón por la cual tenemos cooperación internacional acá sin embargo estamos en una situación un poco compleja y es que todos sabemos que hay una crisis económica muy importante en Europa y una redefinición de lo que se llamaba plan Colombia luego actualmente plan de consolidación de Estados Unidos y es España con toda la razón dice pues estoy pasando por un momento profundamente grave a nivel económico pues claramente no le va a poner la prioridad a entregarle recursos a otros y apoyar a otros y si va a decir yo me concentro en lo que tengo que hacer España era después de Estados Unidos el segundo donante de cooperación bilateral para Colombia perder entonces nosotros hoy en día España es cambiar el mapa de la cooperación internacional es cambiar ese contexto ese contexto de qué estábamos haciendo y de cómo lo íbamos a hacer España a partir de este año solamente está terminando de ejecutar los recursos que ya tenía asignados ya no hay más recursos de cooperación internacional desde España para ningún país entonces bueno eso nos implica a nosotros un cambio y Estados Unidos ya no es ya no tiene a Colombia dentro de la prioridad de plan Colombia ahora pasó pasó a hacer a ejecutar el plan en México que se llama bueno se me escapa el nombre pero es el mismo plan Colombia pero para México la frontera México-Estados Unidos y pues en esa medida nos cambia el contexto nos cambia a quienes le podemos ir a pedir cooperación y también hay una decisión desde el gobierno actual el presidente Santos no solamente hizo cambiar acción social sino crear lo que se llama hoy agencia presidencial de cooperación y dice Colombia no va a ser solicitante de cooperación internacional va a ser un oferente de cooperación internacional eso ha implicado que nos posicionemos desde otro papel que estemos el gobierno nacional aunque dio tres prioridades y aunque dijo pobreza medio ambiente y violencia dice de todas maneras si yo le puedo contar a los otros lo que yo sé hacer prefiero ese tipo de cooperación o sea entregar cooperación y no recibir esto hace obviamente que quien no se haya metido hace dos hace iba a decir dos décadas pero póngamole quien desde hace diez años no haya estado trabajando en consolidar unas relaciones a nivel internacional hoy en día sea más difícil porque la cooperación ya está más de salida que de entrada y porque lo que estamos es mostrando lo que sabemos hacer y no pidiendo recursos para hacerlo entonces esto pues es es importante los temas prioritarios efectivamente como les decía ahora para Colombia son pobreza violencia y medio ambiente adicionalmente Estados Unidos aprobó hace hace tres años en ejecución en este momento una donación de ochenta millones de dólares para trabajar con poblaciones específicas poblaciones específicas son indígenas y afros y ochenta millones de dólares es una suma importante como programa ahora para una ciudad como Pereira ochenta millones de dólares en el contexto o sea ochenta millones de dólares puede sonar una suma importante pero si nosotros no tenemos unos programas específicos y ya definidos con población afro o con población indígena pues va a ser duro ir a solicitar ahora hay ahora que sé que hay esta donación ahora yo quisiera meterle mucho más esfuerzo institucional a trabajar con las comunidades indígenas para ser un posible receptor de esa cooperación ya ahora no es posible Estados Unidos viene monitoreando quienes son las ciudades donde mayor población afro hay en el país definió creo que cinco que son Cartagena Cali Bogotá Buenaventura y Quibdó en esas cinco se va a centrar el tema poblaciones afro y en algunas ciudades el tema con poblaciones indígenas entonces bueno empezamos a ver cómo aunque hay temas prioritarios cada vez también está mucho más específico el territorio donde se trabaja hay un tema importante para tener en cuenta y es que pobreza no se mide únicamente por necesidades básicas insatisfechas pobreza también lo medimos o lo mide la cooperación internacional desde lo más amplio posible es decir contextos culturales que tanto por ejemplo hay acceso a salud a servicios de salud eso también es pobreza que tanto hay espacios recreativos y deportivos para los jóvenes eso también es pobreza entonces afortunadamente la palabra pobreza engloba un montón de cosas y ahí es donde uno como consultor en este tema es donde juega mucho porque cuando a mí Adriana me dijo ayúdame a mirar para el instituto de cultura y fomento al turismo que podemos hacer desde la cooperación internacional pues si yo me hubiera quedado con lo que hace el instituto pues claramente le hubiera dicho a Adriana en dos días no, no hay nada para hacer porque ni cultura ni turismo son prioritarios para la cooperación pero la cultura entendida como un elemento que permite reducir la pobreza sí el turismo entendido como un dinamizador de la economía social sí la cultura para contener contextos de violencia sí me permite entonces es un poquito yo le puedo sonar un poco contradictoria y es que les estoy diciendo no nos pongamos la camiseta que el donante me ponga así no sea mi talla o sea si el donante me dice yo le tengo la camiseta talla L y yo soy talla S pues no me la pongo y no hoy se la pido y no se la recibo pero si yo necesito una camiseta talla L y el donante solamente tiene camisetas talla M pues yo le digo oiga yo tengo esta camiseta y de pronto hasta me puedo guardar un poquito porque necesito meterme por ahí o sea yo por violencia y por pobreza me puedo meter en muchísimos temas y por violencia y por pobreza puedo hablar de los programas culturales de las bandas musicales de las bibliotecas de las emisoras culturales pero claramente necesito entender que lo que al cooperante internacional le suena y le hace click en el momento en que yo le hablo es cuando digo a través de estos programas es voy a reducir pobreza a través de estos programas voy a generar un contexto de convivencia pacífica a través de estos programas voy a cambiar la estructura social de 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 equis ciudad o de equis territorio es entendiendo que la cooperación internacional me va a obligar de alguna manera en irme hacia esos temas Gracias.